¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de la Uriel Yo soy el zangor o... ¿Qué? No entiendo el gesto Era danza interpretativa Ajá, estamos en el control con turritas y sus orejas de gato No recuerdo en qué dirección estábamos yendo Creo que íbamos hacia el Awe Transit Bay Creo que sí Que veníamos del pasillo loquísimo Sí, el pasadizo ha cambiado Y estábamos yendo para acá Eso ha sido la oscuridad, creo Ah, eso no Dejo respiratorios de oscuridad Claro, y esto es... ¿Esto es Giz? Sí, y eso es Hartman Ok, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál...? ¿Y se esquiva? Tenemos que encender esas luces Vale, mientras están encendidas Teóricamente no te puede hacer O sea, mientras estés en la zona encendida Teóricamente no te puede hacer daño ¿Ves que hay conectores? ¿Ves que al otro lado hay conectores? Creo que tienes que cruzar al otro lado Ya Estaba viendo todo lo que podía de destruir antes de moverse Venga, el hombre contando su vida Ahí hay algo más de Giz Una vida y la cuenta Aquí es por aquí, ¿no? Ahí hay Giz A ver, ¿cómo llegamos? Pues lo que iba diciendo Me ha parecido un poquito más alto De lo que era... No, eso es otra puerta Ah, sí, una puerta Otra ascensor, básicamente Un poquito más alto De lo que era Hartman antes Me ha parecido Igual se estira Sí Tú crees Te he mencionado varias veces Que se estira como un gusano temporal No tengo muy claro Cuánto se estira un gusano temporal Pero voy a decir que bastante Hay una luz Muy bien Cuatro bloques Cuatro bloques ¿Esta zona qué es? ¿Hemos dicho? ¿Cómo se llama esta zona? A ver, ¿Guru? SMA del Muelle de Tránsito Ah, sujeto mundial alterado De Muelle de Tránsito Entiendo que estará enfocada Hasta que no hayamos conectado todo ¿Puede ser alguna cosa? Veo a Hartman Señor Hartman, haga el favor Camine recto Que se va a hacer daño en la espalda Te volverás a sentar Pero Pero no le pegues en el culo Que es lo único que tiene blindado Que no es que tiene un cazancillo Hacia abajo igual Hay luz Digo ¿En el que dice? Sí ¿Es de dónde venimos? Ah, no No Pues no, se me ocurre ¿Arriba? O sea, si vuelas ahí arriba ¿Se va a subir? ¿Subir mal? ¿Qué extraño? Lo he visto, lo he visto Está dentro de... Sí Pero claro Pero claro malamente Dentro del ascensor Amigo, compañero Solo en el otro O sea, tenemos que... Se puede coger, el verde es que se puede coger. Ah, claro, se pone ahí delante porque básicamente ahí delante está el cacharro. Señor Harman, vaya así. ¿No es González? Bueno, Harman González de todos los González de toda la vida, claro que sí. Pues ahí intenta venir. Yo me saldría de la oscuridad, pero... Pero bueno, igual soy yo. Ay, mira, no me acordaba que esto absorbía mi energía. No me acordaba que esto absorbía... ¡Aaah! Bueno. ¡Ah, no salía! Creo que me mata. Ah, pues no. Amigo, así que eso es lo que te hace. Llevamos todo el juego viendo como que cargaba el Hadouken de la muerte. Pues no era el Hadouken de la muerte. Era desagradable, pero no el Hadouken de la muerte. No me acordaba que era... Pero sal por el otro lado. No, por el otro lado es donde tenemos que estar. Claro. Lo estoy atrayendo aquí para que no esté en el otro lado. Ah, qué listo que ves. No sé si tiene que verme o algo. Qué listo. Fuck. Ah, ¿sabes qué a mí no se me habría ocurrido? Yo habría ido y le habría pedido que se apartara. Señor Harman, váyase. ¿Con educación? No, sin educación ninguna. Señor Harman, a tomar por culo, váyase. A chuparla, señor Harman. Ah, uno. Hombre, otro. Necesitamos otros tres. Jessy, cariño, tesoro. Ah, este creo que se ha abierto porque hemos roto todos los gis. Ah, o sea, igual han aparecido gises... No en este, en otros. O sea, hay cuatro puntos que parecen cuatro cajitas. Sí, cuatro censas. Entonces hay que mirar cuál es la otra en la que han aparecido núcleos de gis, que es aquella, reventar los núcleos de gis, y entonces podremos ir a buscar la caja ahí. Ah, qué bien traído. Qué guay. Y vuélvete a la luz, puedes romperlos desde la luz. ¿Puedo? Sí, la luz del centro. O sea, del otro lado, cuando has entrado, había una luz ahí. Puedes romperlos desde ahí, creo. Eso, sí. Y ahora le damos los tiros a ojizos. No sé si después de esta lucha de boss, digamos, habrá que ir directamente contra... ¡Uff! ¡Guau! Súper desagradable cuando pasa eso. ¿Qué? Nada, nada, nada. ¿Qué ha pasado? Todo está bien. Todo está abajo. ¿Qué estaba yo diciendo que me ha distraído del horror cósmico que acaba de suceder? ¿Qué ha ocurrido? No, es un horror cósmico. Estaba yo pensando que después de acabar esta lucha de boss, igual nos mandan contra lo que era la puerta central, que era la del suceso mundial alterado de Alan Wake. Sí. Entonces, si es el caso, yo sugeriría hacer las tareas de a ti primero. Sí. Oye, ¿cada vez menos luz o no aparece? No, no sé si, es el que está para allá. ¿Pero hay cada vez menos luz o no aparece? Bueno, pregunta, yo diría que no. Ahí había luz. ¿Ah, sí? Ahí había luz. Claro, he quitado la energía de las luces. ¡Ah, putes! Amigo, pues claro, sí. Y ahora vas a quitarla de ahí. Bien pensado también, ¿eh? Bien pensado. Claro, entonces ahora irás para allá. Puedes ir por dentro, que si vas por dentro... El problema va a ser luego. Claro. Luego vas a tener que llegar a esta... ¿Estás atacando? No sé. Vas a tener que llegar a esta torre y no sé cómo vas a hacer. ¡Guau! Me alegro mucho no llevar el mando. Me quita una cantidad de estrés. Pero brutal. ¡Shit! ¡Ah! ¡Mai no! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! Board, estamos un poco ocupados. Haz el favor. Un poquito... Un poquito ocupados. No te digo... No. No te digo que no tengamos tiempo para dedicarte. Porque algo tendremos. Pero ahora no, Board. Ahora no. ¡Oh! ¡Ay sí! ¡Esta ayuda! Sí, esto aporta. Lo que pasa es que una vez haya quitado esto, no hará ninguna luz. Claro. Para volver. Pero eso lo dec... Claro. El juego decide el orden. No podías haber elegido otro orden más conveniente. Bueno, no lo decís. No, porque los cachos de Giza aparecen donde aparecen. Supongo. Hay cuatro de estos. No sé si tiene alguna importancia cual ponga y cual no. No, me refiero a que tú no podrías haber elegido qué torre rompías. O sea, si hacemos esto en un orden concreto. Vale. Vale. Y más es que es muy triste porque básicamente nos aparece con la especie de medias de rejilla estas que me trae delante. Que la pobre Jessy tiene de pronto la pantalla llena de muslito en media de rejilla. O sea, señor Germán, haga el favor, de verdad, se lo digo, ¿eh? Me parece. O sea, mire, o no se ponga nada, que es una opción, ya directamente vaya con el cipote colgando, o haga el favor de poner unos pantalones, pero venir con esta especie de calzoncillo medio roto... Sigue aquí. Sí, sí, ahí sigue, mírale. ¿Tienes nada mejor que hacer? Madre mía. Pensar. Y si das la vuelta por el otro lado, llegas hasta la luz de enfrente, ¿eh? Hartman estaba desesperado. Lo ha dicho, lo ha dicho. No, me he fijado que quedaba esta luz. Y queda la pared que te chilla, pero eso es menos importante. A ver si le doy. Ay, me parece terrible que al final se haya cumplido nuestra predicción y el peor enemigo del fuego sea el señor de un calcetín en el pito. Por al menos el más pesado. Madre mía. Si es que lo sé y no abro la boca, ¿eh? Es mentira, habré abierto la boca. Digo, que no cuesta cerrarla. Oiga. Pues no se me ocurre cómo puedes pasar. Otra vez hacia el... Ah, claro, estás haciendo otra vez la táctica de... Ah, ten mucho cuidado que se va a teleportar. Cuidado. Ay. No sabía lo que... Claro, pensaba que he cargado a un Hadouken, pero lo que haces es teleportarse. Impresente. No sé qué ha pasado ahí. Me acabo de quedar toda muñeca. Toda muñeca me he quedado. A pesar no sabía que te podía pillar... ¿En el aire? ¿En el aire? Lo he hecho alguna vez, pero me lo voy a olvidar. Aquí. Uy. Jesse ya un poco nervioso. Toma. Hola, venga, Luz. ¿Y por qué quitaron los interruptores? Es que plano del culo de Hartman no, ¿eh? ¡No! Venga, Luz. ¿Pero por qué se ha ido por el retrete de esa manera? Mira, por mí que no vuelva. La tercera cosa. La misión que tenemos ahora. Vuelve a investigaciones activas. Ah, por cierto, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la misión de Fran? Sí. Del... Ajá. ¿De que nos decía que tenía que recuperar su cabeza? Sí. En inglés, el sitio donde encontramos su cabeza es la head office. La oficina de la cabeza. ¿Qué me agrega tú? Ha ido por aquí, pero aquí no hay nada en ningún sitio. Yo creo que se ha derretido. Esto no lo hemos pateado todo de nadie, nada. Bueno, la zona de pelearse con el boss. Sí, pero no se refiere a nada interesante. No, no. Igual no hemos visto alguna impresora o algo así. Le acabamos de coger una, pero aparte de eso... La parte de... Ah. Pues otra. SMA del muelle de tránsito. ¿Hemos leído algo del SMA? Ah, y dentro tiene que haber algo, claro. Bueno. Estamos volviendo al principio. Sí, normalmente cada vez que nos hemos enfrentado podemos hacer algo más. Y normalmente SMA significa suceso mundial alterado. Sí. O sea, esto parece muy lleno. Han explotado los cubos, ¿te has fijado? No estaban ya. No, 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 nada, ni mucho ni poco. Vamos a mirar un momento los... Ahora estoy cantando café pijano en mi cabeza. Ah, uy, recurso nuevo. Pensamiento remoto. ¿Por qué no está...? ¿Por qué no está extensivo? Bueno, pero... Esto era archivos de casos... Sucesos mundiales solterados. Rackfonds, Wood, Flamuro, La Habana, Ordinary... Y el límite de estar... No tenemos el del muelle de tránsito. No. No hay nada sobre el muelle de tránsito. ¿Esto? Bueno, pues yo sé. Igual no les había dado tiempo a documentarlo todavía. O igual es que justo estaba sucediendo un SMA en este muelle de tránsito ahora mientras hablamos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta luego, chao. Vale, pues... Pues chao, chao, pescao. Sí. Qué raro. Pensaba que saldrían enemigos aquí. Shh. Eso me pasa de lado. Ah... Esto pasa por ahora. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé. Pero sí que se ha visto un hilo rojo clarísimamente. ¿Sí? Bueno, estarán ocupados. ¿Cómo? Tendrán cosas que hacer si te suena festar. ¡Un punto de brigada! ¡Bien! ¡Un punto entero! ¡Toma a ti! ¿Qué es lo peor que puede ocurrir cuando usamos un ascensor en este juego? Está Jessy hoy que no usa los botones. Es que he estado jugando a Valhalla y el botón de interactuar es el triángulo. Ah... Te iba a decir, digo, Jessy... De verdad que los juegos deberían tener un consenso de cuál es el botón de activar cosas, cuál es el botón de saltar, cuál es el botón de disparar. Por favor, hacedlo todos iguales. Por favor. Y entre consolas también. Maldita Switch, ¿por qué lo tienes al revés? Con lo de poner la X en cada consola en un sitio distinto, a mí me tiene la cabeza rota. Pulsale, oh Dios, no nos va a hablar Langdon, ¿verdad? ¡Véctora, jefa! ¡Qué oportuna! ¡Herman acaba de pasar por aquí! Perdidos, qué horripilante. Oh, Dios. Echa abajo a la puerta de la oscuridad de la SMA de Brick Falls. ¡Qué atracción impresionante! He podido verlo bien y Dios santo, no parece el mismo. El gist debe verlo transformado o algo. Parece un trapo sucio retorcido por el hombre más fuerte del mundo. Uno, un monstruo de una peli de los 80. ¿Sabe qué le digo? Cuando había efectos manuales... ¡Qué asco! Muy profesional Langston. Recuerda que no lo digo. Bueno, da igual, persigue a Harman. ¡Bah, qué asqueroso! Vale, yo no iría... Allí ha pasado algo en los subtítulos. No han pasado mal los subtítulos. Yo no iría para allá. Yo iría para lo que tenemos pendiente de Ati. Sí. Y de lo de enviar las cartas estas... ¡Bruquísimas! Sí, las fotocopias y demás. Vamos a hacer... Bueno, y creo que todavía tenía... Bueno, tenemos que derrotar a un par de amigos de Aris, pero ese igual miramos dónde es. Sí, mejor. Y los vamos a buscar. No, bien, claro. Ya habíamos encontrado todos los objetos alterados que nos pedía Langdon. Sí. Falta la cadena y alumbrar las plantas porque el gist ya lo habíamos hecho. Sí. El arcade lo vamos a pasar únicamente. Sí, aunque cuando te pasas la primera... Se abre la segunda. Se abre la segunda y la segunda es hacer combates de voz y movidas locas. Ya veremos qué hacemos con eso. No sé si lo podemos subir. Es que lo he mirado porque tenía la curiosidad y como me parecía que no lo íbamos a hacer he dicho, lo voy a mirar. Y es luchar contra vos y no me parece... Mira, turnitas dándonos aquí side eye con sus orejitas de gato. Sí, creo que se consiguió un traje y cosas por el estilo que se me dio toda la pereza para un traje y todo eso. Si fueran textos o más lore o cosas por el estilo... Aquí hemos venido a hacer la diversión. Tengo que ir... A hacer la diversión. También te digo que en general... ¿Por qué no entraron en este departamento con focos nivel la batseñal pero sin el dibujo de murciélago? Pasillo de operaciones y está en la nada. Bueno, supongo que están en el centro de operaciones. Es el pasillo de operaciones. Venga, venid, venid. ¡Hombre! ¡Qué guay! No, pero no te vayas. A ver, las demás... No, todavía. ¡Ahí va! No. Hay una gargola... ¡Adiós, además hace bonito! ¡Qué bonito! Saluda. ¡Hostia! No te preocupes. ¿Dónde está? Aquí. 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 A tu lado. ¿Dónde está? En la gargola, digo. Ah, pensaba que preguntabas por ti. Estoy aquí. Hola. Ahora sí. Ahora sí te han hecho engañas. Sí, claro. He sido útil inmediatamente. Estoy siendo útil ahora. Mira. Aquí. Ahora me voy. Pero porque soy... Mira. ¡Yup! Esto es más raro. Ya está. Las gargolas también son tus amigas, pero son la amiga macarra. No te saludan, en absoluto. Se van por ahí a humildear gente y ya está. Al menos lo que me quieren a ti, que es lo importante. Sí, es un detalle. Bueno, te vienes conmigo un brazo, si quieres. Voy para arriba. Pero, pero, pero... ¿Y esto quedó sin... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí. Eso lo encendiste para abrir la puerta. ¿Seguro? Y una vez abierta la puerta, cogiste ese cubo para activarlo. Hay una planta en la escalera. La tienes que iluminar. Se ha muerto la puerta. Esa ya decimos, creo. Esta es precisamente la única que está hecha. Ah, vale. A ver si encontramos... ¿Hay un poco por aquí? ¿Ya veo un poco por aquí? Creo que está en abajo. ¿Abajo qué es? Bajando las escaleras, o sea, por el otro lado de la escalera. Ah, pues. Ahí está. Madre mía, pero es que no dejas una con pie con bola, ¿eh? Ya has tirado todo. ¿Qué es el pasillo de operaciones? Ah, el cachito ese, creo. Sí, o sea, tiene que ser aquí porque es donde hemos... ¿Te has visto alguna otra planta por esto? Igualmente, tienes que ir a oficinas abandonadas a alumbrar las plantas. Esto está hecho seguro, sí. O sea, acá. No te voy a recordar nada mal. Ah. ¿No eres tú? No eres tú. Bienvenida de nuevo al mundo de los vivos, amiguita. Sí que era. Ahí está. Ahí, justo ahí. Ajá. ¿Qué? Pues solo hay, que juntitas estaban. No ha dicho nada cuando ha... Ah, bueno, pero se ha marcado. Lo ha hecho. Yo creo que montaremos otro. Alcanzando el dedo ya de montar. Pobrecito, que se le cansa el dedo. Tuturutututurututu. Ajá. Oficinas abandonadas. Oficinas descoñadas. Este lo hicimos porque es donde había... Leimo. Este es el señor que encontramos completamente... Esquelitizado. Esquelitizado. Pero no pises el cadáver del señor esquelitizado. Puedes pisar en cualquier otro sitio, literalmente. Ahora a la derecha. Ahí. Eso es una. Ahí. Eso es eso. Vamos a tener aquí. ¡Ajá! Ah, pues esta no la habíamos visto. Una. Como que no está aquí dentro, pero por si acaso. SMA del muelle de carga es distinto del SMA del muelle de tránsito. Ahí va, mira la que bonita como crece. ¡Ay! Aquí estaba lo del glitch raro este que se multiplicaban las cosas. Que no llegamos a... Ni siquiera hay textos al respecto, ni nada. No, no, no. Como bueno, pues aquí pasa esto. Pues podría ser peor, ¿sabes? Pensábamos que era la casa, pero dijo Jesse que la casa no era. Aquí hay que enviar una carta abandonada. Voy a dejar esto y ya me voy a buscarlo cuando... ¿Quién pasa? ¡Dos listas! Quedó una. Aquí era la casa llena, no sé, la tres putísima mierda. La luz siempre ha sido así, ¿eh? Sí, la primera vez que entraste también. No sé qué es esto. Pero claro, supongo que sí. Sí, sin la luz no veo 7 plantas. Sí, efectivamente. No me extraña que tuvieran aquí... No, no, no. Esto ya lo... Ya hemos estado aquí hace un momento y hemos dicho que no. Joder, es que de verdad, ¿eh, Gis? Podrías aburrirte en tu casa. Hemos estado un rato buscando la planta y nos hemos pegado con un montón de bichos y mierdas de estas. Y hemos encontrado esta y estaba ya activada y nos hemos fijado que... En algún momento hemos hecho la tercera y no sabemos si es esta o es otra. Da igual, está completada, así que nos vamos al muelle de carga. Ha sido Luis. No, ese es el muelle de tránsito, el de carga es el de la derecha. Que por eso te hay para teletransportarse, así que vamos a... ¡Teletransporte! Esto en inglés se tiene que llamar de otra manera. En plan, muelle de tránsito de los SMAs o algo así. Porque no tiene sentido que SMA del muelle de carga, ¿eh? ¿Hubo un suceso mundial alterado en el muelle de carga? ¿Hubo un suceso mundial alterado en el muelle de tránsito? Coño, ya mala suerte. Tenéis dos muelles en este sector y en los dos ha habido un suceso mundial alterado. Mala suerte es, ¿eh? Tiene bastante pinta de ser... Sí, o sea, carga hacia el SMA de Fran Mauro. Supongo, sí. Es un poco raro. Luego buscamos el mapa, ¿vale? Por ahí es el pasillo de Espoñado. Sí, creo que por aquí había una espina o algo así. Aquí es donde conseguimos la carta, de hecho. Sí. ¡La primera carta! Mira, vamos a llamar a... Aquí la directora Faden. Llámela a Luis. Que no, que estaba ya aquí. Es que... Sí, se quedó aquí. Sí, sobrevivió la última vez. Claro, es que ¿por qué no tenía que moverse? Uy, madre mía, ¿pero es la fiesta el corcho de traerse explosivos? Da un poco de inquietancia cuando los coges y te los traes porque los veo de cerca. Yo sí me acuerdo de lo feos que son. Tú no te preocupes que hasta que no te dé el culo no es peligroso. Mientras vengan de cara, todo bien. No, 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 no. Vamos a hacer dos amigas en el mismo capítulo. Sí. ¿No te parece fascinante? Sí. Ahora se te ha dado el culo y ahí ya se irá peligroso. Sí. Ah, dónde, 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 dónde. Hola. ¿Qué tal? Venimos a saludar. ¿A saludar con balas? Sí, pero a saludar. No te escondas, no te escondas, no. A mí no más ser amigos. A mí sí. Tu, 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 tu. Lo voy haciendo. Tú, tú, tú mata, yo voy haciendo. Aú. No te preocupes. Te vuelvo a pegar el brazo. Necesitarás, ¿no? Aú. Yo te lo pego, ¿vale? Aú. ¿Quieres que te voy a meter las costillas para adentro? No querrás llevarlas por fuera. Ya te las guardo por si acaso. Se me va a morir, se me va a morir. Me van a desintegrar. Yo voy a hacerlo, ¿eh? Esto. ¿Pero queréis moriros ya? Estos órganos vitales te los guardo también, ¿eh? Si no luego los pierdes y son jodidos. Tengo los intestinos en su sitio. Ahí, para. Ahora. Lo guardo aquí un poquito, ¿sabes? En plan, este hígado que asoma. ¿Eh? Para que lo tengas guardado. Y si quieres, pues te pongo una bolsita. Para que te lo lleves. Mierda. Ahora. Voy haciendo, ¿eh? Se estaba protegiendo detrás de... ...el jimitero de hierros. Aquí cansame un poquito, pero tú no te preocupes. Yo sigo metiéndote así. La sangre que pierdes te la pongo en una botellica, ¿eh? Yo que la bola ha desaparecido hace un rato. La pobre que ha estado haciendo todo lo que ha podido por ti todo el rato. No, oye. Eso es el montón. Yo lo que digo es que ya se ha ido. Aquí hemos venido. Y Luis ha sobrevivido. O sea, tú has necesitado la ayuda de una bola constantemente ahí recogiendo los cachos que se te caían. Y Luis... Se ha caído esto aquí en el suelo y ha iluminado la planta. Bueno, eso crees tú. En realidad Luis, en el rato que le sobraba libre, ha cogido y ha empezado a iluminar plantas por hacer labor, ¿sabes? Porque Luis no está para tontería. Madre mía, plantas aquí, chaval. Lo que tienen que haber visto es un mundo, esas plantas. ¿Plantas? Pues si están en las oficinas del otro lado, ¿no? Digo yo. Digo yo, ¿qué coño era? ¡Ah! Uno de los voladores que has... Uno de los tomasines que has controlado. Debería estar todavía muerto de risa. Ok, joven. Tanta oscuridad... Luis, Luis es buenísimo para muchas cosas, pero para no provocar infartos, no. Mmm. Ay. ¿Qué hacía esta pobre planta aquí? Pero que le vais a dar con cualquier mercancía, la vais a encuñar contra una pared. Si es que me parece malísima idea tenerla. No, no. Madre mía, si es que... ¿Dónde puede estar la infartada? Pues hombre, no sé. Pensemos en el sitio más ilógico y menos razonable y probablemente estar ahí, en el centro. En el agujero gigante. No descarto. No, tampoco. Pero no te enfades. Es que tengo que mantener pulsado el botón todo el rato. Luis ya estaba abajo. Sí. Tú estabas bajando y Luis ya había bajado. Claro, para no. Cuando nosotros vamos, él ya está aquí. Pero totalmente, vamos. O sea, nos ha hecho un chenoa. Si yo fuera una planta en un lugar claramente no preparado para plantas, donde estaba gente moviendo mercancía pesada todo el puto día, ¿Cuál sería el lugar más inseguro para mí como planta? ¿Sería acaso la alcantarilla? Pues muy razonable no parece, pero quizá. Bueno, aquí también hemos estado un ratito dando vueltas y pegándonos con gente. Un poco de luz para alegrarte el día. Bien. Aunque es artificial, pero bueno, patata. No se ha encontrado cosas. Y esa era la última. Debería nombrar a alguien para que se encargue de ellas. Supervisor del cuidado de plantas. Sí, estoy seguro que estarán súper contentos de venir a esta zona donde no paran de aparecer gente del GIS. A ver, hemos conseguido cosas. Yo sugeriría a Jessy, supervisor de recogida de cadáveres, porque tiene unos cuantos, ¿eh? Costo de evadir tras muertes con arma. ¿Ok? Siendo que es... Si mato a alguien luego de evadir me cuesta menos. Ah, supongo, sí. No lo sé, ¿es doradito? Ah, no, no, vale, es esto. Eh, devastadora, dispersión de proyectiles. Menos 100%. O sea, iré a espada muertes. Espera, y también, ¿era doradito entonces? No, no me ha dado. Por eso me ha cerrado. Ah. Curioso. Por eso que en la fundación te daban 800.024 mods todo el rato, y aquí es como que te dan menos, pero dorados todos, cosa que no te habían dado en la fundación, porque no habíamos visto un mod dorado hasta que entramos en este del horno. No, eso es verdad. Bueno, el del horno. Pero no te los dan todo el rato. El del horno. ¿El del horno? Era dorado. Sí. Y luego el de esta misión... Y este, no me acuerdo con el mensaje. La impresora. ¿Dónde está acabado con esto? Venga. ¿Dónde está? Este. ¿Se envía tres copias? ¿Se envía una copia? Aquí queda una, que hay por enviar. En la plataforma de observación. ¿Dónde está eso? Ahí. Ah. Pues cerco. He pedido para andar. Bueno. Asumo. Ni recuerdo. Ah, qué suerte. Eh. Vamos a ver. Tiempo. En ese sitio. Ah, sí. No recuerdo este sitio. Sí, es verdad que no. ¿Entonces hasta aquí o arriba? Creo que arriba. Que lo de arriba era más tipo una oficina. Y esto es más tipo, bueno, pues... Vendría... Antietro. Una especie de seguro muy lleve carga. Qué bien, Nini. Vamos a continuar. Y lo sigue viendo. Ay, of course que sí. Of course que yes. Es muy impresa. Y encima de este. Recuerda que puedes coger muchas cosas del tirón y tirarlas para hacer más daño. Bueno, bastante... Bueno, me voy a ir a ver si eso vuelve en algún momento. ¿Venís? O no. Pues venga. Pues qué guay. ¿Qué pasa nada? No, no todo nada, claro. Igual son efectos de sonido de la oscuridad sobre la que estás apoyada. ¿Se están matando entre sí? No, ha aparecido una de la nada, creo. Ahora sí, se está matando entre sí. Ahora sí. Me vas a venir a por mi colega. Vale, pues ya está. No, no buscas una impresora. Buscas uno de los tubos del tirón. Sí, vale, es cierto, es cierto. Que están ahí. A la derecha. Y la tercera. ¿Por eso debería despreocuparme por el karma o lo que sea? ¿Pero cómo habrá llegado aquí esa primera carta? Me pregunto si puedo rastrear su procedencia. Yo digo que enviar estas cartas te jode el karma, me parece a mí, pero bueno, tú misma. Tú misma, sí. Oficinas cambiadas no son las oficinas. Ah, vale, vale. Es donde encontramos. O sea, sí, es donde encontramos. Bueno, la encontramos en un SMA de mullo de carga y es justo antes. Y la encontramos ahí. No he recordado. No he recordado. Supongo que deberías seguir el tubo. Esto siempre ha estado aquí. Es el buzón, el objeto enterado del buzón. Esto siempre ha estado aquí, esta abertura. Yo no creo, porque lo habríamos visto. Habríamos entrado. Así que eres tú el que manda el correo no deseado. Purga, 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 purga. Ya, 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 la impresora. ¿Qué hacía el buzón? ¿Tú te acuerdas? Eh, apoyardaba a la mitad de... No más chantaje supersticioso. Apoyardaba a la mitad de la gente que mandaban a por él. Entonces se quedaban en la mitad de los agentes tontos. Ah, mirándolo, es verdad. Y el resto, pues, se fue al lado. Pues se van las cartas, no las tengo, por ejemplo. Muchas cartas, no las podemos leer. Bueno, creo que... ¿Hemos conseguido algo al purgar el buzón? No me suena. No much. ¿Correspondencia a qué? Postal de ATI. Eso es. Un loco trabaja duro, un sabio lo consigue con menos. Felices balaciones para mí. ATI. ¿No hemos conseguido esto? Porque esto no... O sea, teníamos el cuadro, pero no teníamos la postal. Saludos de Watery, Wasatchusets. América, Finlandia, pequeña. La pequeña Finlandia de América. América, Finlandia, pequeña. Pues parece que ese ha sido nuestro premio, supongo. Nice. Bueno, igual la postal nos lo han dado al terminar las misiones de ATI. Eso tendría un poco más de sentido, de hecho. Ambas cosas, porque correo y ATI. Sí. No lo sé. Bueno, la cuestión es... Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y en el próximo capítulo probablemente nos pasemos de nuevo el juego. Por séptima vez o así. Bueno, es lo que... Tiene muchos finales este juego. Y no finales distintos. Tiene muchos finales. Esperamos que os haya gustado y que nos vengáis la semana que viene a ver cómo le partimos la cala a Harman. A gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!